Todos los guayaquileños que me están escuchando, hombres y mujeres, deben tener en claro lo siguiente para la semana que va a empezar. Las reglas siguen exactamente igual. Hay toque de queda desde 2 de la tarde hasta 5 de la mañana. Solo se implementan las rutas de la salud y la gente que puede salir es relacionada con la salud o la cadena alimenticia. No se pueden abrir ningún otro tipo de local que no esté relacionado con esto, salvo las entregas a domicilio que las implementó el COE nacional. Cada local que no se pertenezca a la cadena alimenticia de salud será lamentablemente clausurado. La gente que se sube a la metrovía tiene que respetar el turno para que solamente puedan acudir personas sentadas. Habrá guardias de seguridad, gente de la policía metropolitana, del ATM, vigilando que esto se cumpla. Las personas no pueden salir en el horario no permitido por la norma. El semáforo sigue en rojo. En rojo significa alerta máxima. ¿Qué estamos haciendo como ciudad? Tenemos una mesa técnica de médicos expertos en este tipo de epidemias y a la par hemos contratado a otra empresa que pone la metodología para poder hacer un mapa de Guayaquil donde nos dirá en qué sitios hay mayor cantidad de contagios, uno, dos, donde ya ha pasado la ola de contagios y tres, cuáles son las proyecciones que podemos tomar. Solo en base a resultados de este estudio metodológico que se dará a conocer la siguiente semana, Guayaquil irá tomando sus decisiones poco a poco. Y recuerden, este estudio se van a hacer tres, uno cada 15 días, todos durante el mes de mayo. Esto va de la mano de la ordenanza que justamente ayer se aprobó también para un poco a ir a la razón del gobierno nacional con este llamado a establecer la parte comercial con medidas sanitarias más difíciles. Es que todos los que se incorporan, dichos por el COE nacional, que son los almacenes o comidas o restaurantes de alimentos, solo entrega a domicilio, ojo, solo entrega a domicilio, ellos deben cumplir las disposiciones que estarán puestas en nuestras páginas aprobadas por el Consejo la noche de ayer para poder garantizar no solamente la seguridad de la persona que lleva la comida, sino de la que recibe la comida. Esas normas estarán publicadas en nuestras redes municipales.